No sé cuándo fue que me encerré en esta jaula de oro Coche, hijos y mujer, la hipoteca a fin de mes Un triste sudario preta fuerte Tú debes saber cómo se cortan las cadenas Las esposas y también los grilletes de los pies Más mi mente es mi prisión, ya lo sé Siempre quise ser, pero me quise ser Reunir la banda y echar luego a correr Siempre quise ver, el mundo a través De la paz del sol al anochecer Quiero vestir, traje negro, tres botones Y de nuevo respirar, el riesgo y la libertad De moverme de aquí para allá Siempre quise ser, el DJ Reunir la banda y echar luego a correr Siempre quise ver, el mundo a través De la paz del sol al anochecer Siempre quise ser, el DJ Siempre quise ser, el DJ Siempre quise ser, el DJ Reunir la banda y echar luego a correr Reunir la banda y echar luego a correr Solo querías no parecerte a nadie Que nada fuera aburrido, gris, mezquino o triste Que tu vida fuera intensa como una canción Que empezara y sonara arriba Fuerte, ruidosa, arrolladora Que cuando acabase Volviera a sonar otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!